Buenas vueltas amigas y amigos acá en el espacio y en el día de ayer las enfermeras del hospital Dr. Pascasio Toribio Piantini de la provincia de Hermanas Mirabal específicamente del municipio de San Alcedo han decidido hacer un llamado a paro, un llamado a paro en primer punto porque según ellas hace dos años que no reciben el incentivo del seguro nacional de salud SENASA y por otras reivindicaciones que afectan al centro de salud tales como la emergencia que no está laborando están laborando en el salón de actos, la falta de medicamentos y todas las precariedades que tiene el hospital Dr. Pascasio Toribio Piantini y nosotros tenemos allá en estos momentos a Yurel de Jesús González en vivo Yurel de Jesús González quien está en el hospital Dr. Pascasio Toribio Piantini y se encuentra buscando la información de este paro, de esta protesta que realizan las enfermeras vamos a ver que no tiene Yurel de Jesús González y que se mueva rápido el presidente de la República Dominicana que es una vergüenza que el hospital de Sarcedo no oiga nada y los puertos de SENASA donde están porque ni con el aseguro de SENASA Bueno vimos a una de las enfermeras quien habló en representación de sus demás compañeras y ellos enfatizan en lo que es el pago del incentivo que no se le ha realizado no se le ha hecho el pago desde hace dos años y otras reivindicaciones también que se ha estado hablando veía y ojalá que nuestro señor director pueda colocar de nuevo la imagen del hospital si tu notas Vladimir, si tu da un vistazo sin tu saber lo que esté pasando en el hospital de Sarcedo tu notas un abandono tu no lo notas ahí en las imágenes como que tu notas un abandono de este centro de salud por lo menos en la infraestructura como que tu ves como si tu hubieses abandonado ese lugar definitivamente las cosas no andan bien en el hospital no están bien las cosas en el hospital pero entonces hay que actuar el gobierno central a través del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección Nacional de Salud el Servicio Nacional de Salud que dirige Nelson Monegro deben intervenir en los hospitales de Sarcedo se debe hacer lo que se tenga que hacer se debe resolver el problema de la emergencia se están dando las emergencias el servicio de emergencia en el salón de actos del hospital porque la sala de emergencias está deteriorada tiene filtraciones y está en muy mal estado otro punto es el que tiene que ver con los medicamentos y con los materiales pero es que eso no puede ser es grave Vladimir es que eso no puede ser oígame yo recuerdo que cuando uno iba al hospital en este municipio de Tenares cuando algo sobrepasaba la capacidad del hospital lo primero que se pensaba lo primero que se pensaba era reenviarlo al hospital de Salcedo como un centro más preparado con mejores condiciones para atender la situación que usted en ese momento de salud esté pasando y ahora mismo en la actualidad mejor de Salcedo hay que trasladar para otro lugar por las condiciones pero es que no puede ser que en este tiempo haya que estar en estas condiciones en el hospital de este municipio de Salcedo da pena, da vergüenza da vergüenza y ahí está en el día de hoy un paro un paro de labores ¿por qué tiempo señor director? ¿por 24 horas? ¿48 horas? no se sabe yo escuché que es indefinido es indefinido hasta que intervenga en el hospital sería bueno sería bueno a alguien que nos llame de Salcedo del municipio de Salcedo y que nos diga cómo están los servicios en el hospital si sería bueno sería bueno que alguien nos llame y nos diga cómo está el servicio en el hospital doctor Pascasio Toribio Pianti cómo se está dando el servicio qué se está haciendo cómo ven la situación del hospital la percepción que tiene la gente del municipio de Salcedo sería bueno que alguien nos llame del municipio y nos dé su apreciación sobre la situación del hospital doctor Pascasio Toribio Pianti cómo está el servicio que está ofreciendo el hospital a la ciudadanía entonces dos años sin cobrar dos años que no cobran lo que es un incentivo un incentivo que dos años que da el seguro nacional de salud de NASA dos años al personal del hospital y eso cuando se hace esos cheques en el hospital si pero dos años los médicos lo cobran mensual si dos años entonces vamos a esperar esperamos que con esta protesta se pueda intervenir en el hospital se pueda hacer lo que se tenga que hacer para resolver esto porque el hospital no puede seguir así no puede seguir así no se debe no se puede seguir así además de que tengo la información de que hay muchas deudas también el hospital también tiene muchas deudas esperamos que se actúe en consecuencia y que las autoridades puedan intervenir tengo una pregunta Vladimir quiero hacerte una pregunta siempre me gusta tener las informaciones que tú me puedas aclarar y yo estar debidamente informado también porque yo puedo estar pensando una cosa y es otra ¿a quién le hicieron la cancha del hospital? bueno la cancha del hospital pertenece a la unidad de rehabilitación no pertenece al hospital hay una cancha en el centro de rehabilitación lo que pasa es que colinda el terreno con el hospital otro paciente otro yo pienso la cancha pero está dentro si está dentro pero pertenece a la unidad de rehabilitación para las personas que van a ofrecer el servicio que tienen que hacer ejercicios está esa cancha hay que por cierto esta unidad ha estado realizando un excelente trabajo una excelente labor la unidad de rehabilitación del municipio de Salcedo bueno pero vamos nuevamente al hospital provincial doctor Pascasio Toribio en el municipio de Salcedo tenemos a nuestro equipo de producción encabezado por Yurel de Jesús González quien está en vivo en estos momentos con más información de este paro de enfermeras que está realizando en el hospital provincial y aclarar y decir que esto se debe a un pago de dos años que no hace el seguro médico Senasa Senasa ¿verdad? si que llega al hospital y el hospital paga porque el hospital es que distribuye el dinero entonces no se ha distribuido el dinero hay que confirmar si llegó vamos ahí los del personal de administración que no se le entregaron los incentivos del 2016 tampoco los del 2017 también eso corresponde a qué ese pago eso corresponde a los incentivos de Senasa del 2016 no se le entregó y tampoco le entregaron los incentivos del 2017 prosiga también la otra demanda es que se compre más equipo para el personal administrativo que haga una reconexión de los teléfonos porque no funciona ninguno aquí y la principal demanda es al personal de enfermería que todavía no se le ha entregado los incentivos nosotros estamos haciendo un llamado gracias amigos ahí continúan las protestas en el hospital del municipio de Salcedo en el hospital provincial doctor Pascasio Tarrillo Piantini ellos enfatican en que ya tienen dos años que no reciben el pago del incentivo del seguro nacional de salud de Sanasa y por ello está en una huelga indefinida bueno un hospital que podemos decir honestamente se lo digo yo quizá puede estar equivocado un hospital que está colapsado un hospital en ruina un hospital que o las autoridades atienden de manera directa este caso o habría que cerrarlo para otras cosas entonces entonces esto se le suma este paro que en el día de hoy se esté efectuando en este hospital del municipio de Salcedo colapsado con muchas dificultades y cerrado los pocos servicios que se puedan dar no hay más nada que hacer que a la puerta del frente se le ponga una cadena y un candado y se deje ahí como un monumento histórico del municipio de Salcedo y se deje ahí dejez 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 dejez